¿Cómo se aprende vocabulario en inglés? Lo primero que hay que hacer son tablas para aprender el vocabulario. Una tabla tan simple como esta. Se coge una hoja, una cuartilla, medio folio. Se pone, se dobla por la mitad y se pone aquí la palabra en inglés y aquí la palabra en español. ¿Vale? Hay que buscar en el diccionario cada palabra que no se sepa, cada una de las palabras. No vale con mirar una o no mirar otra o esta me la dejo. No, hay que leer los textos y cada palabra que no se sepa se apunta en la hoja de vocabulario. Tenéis en la libreta que vais a entregar para cada tema, una página, hacéis esto. ¿Vale? Bien. ¿Cómo se aprenden de memoria las palabras? Repitiendo. 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 Lo tienes que memorizar. ¿Cómo memorizas tú? Mal. Mal. Las neuronas son las células donde se guarda la información en el cerebro. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Cuando tú memorizas una palabra repitiéndola, lo que haces es, por ejemplo, car, coche. Lo que haces es que cada vez que la repites, estas conexiones son como músculos. Y cada vez que la repites, estas conexiones se hacen más gruesas y más fuertes. De modo que, cuando tú escuchas la palabra car, la puedes relacionar con coche, la puedes relacionar con cerdo. Esta conexión, al no usarse, se pierde. Y se puede usar para aprender otra cosa. Pero car es coche. ¿Qué pasa? Que conforme pasa el tiempo, eso es como un músculo. Si no lo entrenas, se vuelve fofo y flácido. Y se te olvida. La relación cada vez, cuanto más tiempo pasa, es menos obvia. Hasta que llega un momento en que no te acuerdas. La única manera de hacerlo por memorización es repasar, repasar y repasar. Cuando repasas las suficientes veces, esa conexión se hace fija. Y esto ya no se te va a olvidar. Esa es una manera como yo empecé a aprender. Y luego hay otra que usa una neurona más. Que es como tenéis que aprender. Relacionando los conceptos. A ver, una palabra difícil en inglés. ¿Sabéis lo que significa understand? ¿Sí? Understand. Significa entender. Entonces, hay una manera de aprenderla que se llama usar unos conceptos que le han puesto en libros. Relaciones inverosímiles. Una relación inverosímil es una relación entre las dos palabras que en principio no tiene ningún sentido. Pero que es de algún modo graciosa o que tiene algún significado para nosotros. Y cuando se aprende así, se aprende mucho mejor. Understand. Entender. ¿Cómo relaciona esas dos palabras? Pues understand, yo puedo decir que es understand. Se parece bastante a la palabra en inglés. Y me puedo inventar una frase que las relaciones. No entiendo... ¿Dónde están los zapatos? No tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Es una situación graciosa y desternillante. Decidme una palabra en inglés. O una palabra en español que no sepáis cómo es en inglés. ¿Qué es? Vale. Edificio es building. ¿Cómo me acuerdo de qué edificio es building? Build-i, 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 ya está. Ayer ve, vi un edificio, build-i. Build-i, build-i, yo de color, build-i, ¿qué color es, build-i? Verde, pero build-i se parece a build-i, entonces con eso me acuerdo. ¿Por qué era el edificio verde? Porque le habían puesto plantas por fuera, estaba todo lleno de plantas. Bueno, no, mejor, había, hay una invasión de plantas en el mundo, y quieren invadir el mundo. Y todos los edificios son build-i porque tienen plantas. ¿Cómo se dice edificio? ¿Cómo es edificio? Build-i, ¿qué? ¿Otra palabra? Uy, toldo, no sé yo cómo es. Toldo no. Toldo no porque no soy presidente de la comunidad, así no sabría cómo es. Sí, sí, se utiliza, si te vas a vivir a Inglaterra. Toldo. De edificio, uy, qué palabra más fea. Owning. ¿Cómo me acuerdo de qué toldo es souling? Souling, claro Souling, owning, owning ¿A qué? Souling Souling Souling, owning O, owning, 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 owning O, owning O, owning Vale Un ovni Cayó Un ovni Y me tiró el tordo Y me encontré allí en el jardín de mi casa Al extraterrestre y yo que me he caído Perdona, ¿que te tengo que pagar tordo o qué? El extraterrestre y yo No, tú me lo pagas Me lo pagas ahora Y yo es que no traigo cambio Vendo de mi planeta Y digo, ah, llamo a la policía Está en contra de vida extraterrestre Igual que está en contra de vida extraterrestre Lo que me importa es que más roto el tordo y me lo tiene que pagar Sería una mala manera de empezar las relaciones con otras civilizaciones Pero bueno Para mañana el vocabulario No, tú me importa este día Me dañaba No, tú meارas No, tú me dañaba No, tú me dañaba